Bueno, voy a arrancar por lo último, me parece que tengo una opinión respetable pero que no comparto, me parece que Gustavo Gotti hizo un buen partido muchas veces fue nuestro jugador más alejado de la pelota que no la sostenía y nos daba cierto respiro al equipo y después nosotros con el tema de los chicos todos los jugadores que a nosotros sintamos que reúnen las características que precisamos para la idea que traemos, jugarán, no miramos tanto la edad y destaco eso, que hoy todo el equipo, no solamente los chicos todo el equipo fue bastante, o fuimos bastante valientes para venir y intentar imponernos que por momentos lo logramos y por momentos no, pero no por defecto nuestro sino por virtud del rival, que es un gran equipo, con jugadores de mucha jerarquía y que te van degastando pero bueno, el primer tiempo y el segundo tiempo hasta los 70 minutos, 75 minutos me parece que lo hicimos muy bien después, lógicamente apareció el cansancio, tuvimos que hacer modificaciones todas ellas por desgaste físico, por molestia muscular no tuvimos la posibilidad de hacer cambios tácticos que nos permitieran a lo mejor sostener lo que habíamos hecho en los primeros 70 minutos y una pena, una pena haber empatado este partido porque lo tuvimos en todo momento bastante controlado solo al final, que bueno, nos fueron metiendo y con uno menos, se puso muy, muy cuesta arriba el partido pero así todos tuvimos muchas chances para hacer el 3-0 en el inicio de la segunda mitad y una lástima que no la llamó conseguido porque el esfuerzo del equipo fue muy grande y considero que lo merecíamos